¿A qué estás jugando, Rodrigo? Sabes perfectamente que tú no eres el padre del niño. Tú no tienes ningún derecho a sufrir. Yo soy el padre legal del niño. Hasta que parezca el verdadero. ¡Lo tienes frente a ti! ¡Rodrigo! Isadora, Isadora. Mal momento, mal momento. Por Dios, no estamos para bromas. Siéntate. Siéntate. Mami, titular. Yo puedo explicarlo todo. Tú no vas a explicarme nada. Pero, Sofía... ¡Qué te calles! No voy a soportar. Tú no te vas a largar sin responderme todas mis preguntas. Como por ejemplo, ¿dónde se fue a esconder el ladrón de tu padre? Yo le dije a tu hermano que Loretta da cuentas con él. Pues es mejor que aparezca. Vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar. Sí, sí. Vamos a brindar por el padre del niño, por su madre. Vamos a brindar por este encuentro. Toma tu copa. Toma tu copa. Toma tu copa. Tomala. Vamos a brindar por los tres años que me diste de infierno. Por los tres años de mentiras, de engaños. Por esos tres años. Salud, Rodrigo. Por los dos mismos tres años que me pasé mendigando un poco de cariño. Y solo recibe mis hijas. Porque en todo ese tiempo nunca dejaste de amar a la capiota. Me engañaste a mí, a mi familia y a tu familia. Yo te amé, Rodrigo. No te rías. Que tú casaste conmigo por despecho. Por no olvidar a una mujer que nunca olvidaste. Hice todo. Todo lo posible por despertar tu amor. Yo tuviste frío y tramposo. Que cuando acepté casarme contigo, me engañaste diciendo que no había otra mujer en tu vida. No me pidas moral porque tú no la has tenido. Si yo no tuve un hijo tuyo, porque tú nunca te dignaste a tocarme. Porque jamás, jamás me miraste como mujer. No tuve nada de ti, Rodrigo. Ni siquiera un buen recuerdo. Ahora no tienes ningún derecho a quitarme lo único que tengo. ¡Por supuesto que te dejo! Me llevo. Me llevo a mi hijo. No te hagas la víctima. Tú aceptaste las reglas de nuestra unión. De lo único que me arrepiento es de haberme dejado envolver por tus engaños, tus chantajes y los chantajes de mi familia. De lo único que me arrepiento es de no haberme separado de ti para luchar por el amor de mi vida. Mi vida a tu lado se destruyó durante ese tiempo, durante tres largos años. ¿No te da vergüenza? ¿No tienes cargo de conciencia? ¿Te debe utilizar a un niño para sacar un provecho económico? ¿Hasta dónde has llegado, Isadora? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Cuánto vale mi hijo? ¿Sí? A lo mejor si platicamos en esos términos, podemos decidir en este momento con quién se queda. ¡Oyeme, Rodrigo! ¡Sofie! Bueno. Dejemos que ellos arreglen sus diferencias y nosotros platicaremos en casa. ¡Combarde! ¡Cínico! Siéntate. Siéntate infeliz porque este es un problema de los cuatro. ¡Que te sientes, te digo! Te dijeron que te sentaras, ¿no? Rodrigo, vamos a solucionar esto como adultos. Ese muy mal gusto armar un escándalo en un lugar público. ¿Lo saben? Estoy de acuerdo en que Isadora y yo hicimos algo incorrecto. Lo que hicieron fue una porquería. ¿Cómo es posible que habiendo tantos hombres en el mundo, te tenías que meter con el esposo de mi hermana? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos hombres más hay en tu casa? ¿Cuántas tipas más hay en la tuya? Nosotros también tenemos derecho a reclamar. ¿Qué? ¡Descarado! ¿Tú me vas a reclamar a mí? ¿Tú? ¿Qué me vas a reclamar? La ropa que te compré, el jacuzzi, el chemascar, los coches o el sueldo que te dio mi hermano por ser mi esposo y fingir que trabajabas en la hacienda. Pero todo eso lo vas a perder, Francisco. Porque tú no vas a volver a poner un clín ni en mi casa ni en mi hacienda, ¿oíste? Y esa advertencia también va para ti. No te quiero volver a ver por ahí. Lárgate con tu amante donde tú quieras. Pues voy a ir por mi hijo. Así tenga que llamar a la policía. Y si quieres que te arme un escándalo, lo haré con mucho gusto. ¿O qué? ¿Piensas quedarte con el niño para presionarme? ¿Para que mi padre responda por lo que te debe? Tu padre tarde o temprano va a terminar en la cárcel. Me alegra mucho que te haya metido en problemas. Me da mucho gusto que ahora seas tú quien pierda todo. Eso es muy poco al lado de lo que yo perdí junto a ti. Francisco. ¡Apúntale! ¡Lárguense! Lárgate a donde no te pueda volver a encontrar. Y no se te ocurra ir al departamento a buscar al niño porque ni ahí te van a dejar entrar. Nunca tuviste dignidad. Hoy te pido y te suplico que tengas un poquito de educación y dejes el caso a mi hijo. Desgraciado. ¡Ricardito no es tu hijo! ¡No lo es! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No me cita! ¡Esa esposa es tan mala vida! ¡Sofía, por favor! ¡Miriente. ¡No velo, cóntale! ¡No por favor! ¡Apúntale! ¡No! ¡Sofío! Espérate, ve la cárcel, cielo Salte de ahí, desgraciado Te voy a matar Salte de ahí, méndito Sal Salte, te voy a matar Te dije que te iba a matar, méndito Salte de ahí Sal Más de ahí Acá Suélteme Suélteme Que me voy a matar, desgraciado Que me suélteme Suélteme Ya, ya, ya Suéltelo ya Te voy a matar, desgraciado Suélteme Ya, suéltelo, por Dios, ya Mire, señor, lo que ha hecho, por favor Yo le pago los daños La traiga de a cuenta, por favor ¿Qué vas a hacer? Isadora va a tratar de llevarse al niño No se lo voy a permitir Felizario La señora Isadora va para allá Impídale la entrada al edificio Yo después le explico Voy para allá Isadora Es una tontería Es una tontería que sigas pensando En ir al departamento No voy a dejar a mi hijo con Rodrigo No se trata de dejar al niño Se trata de salvar al pellejo Isar Hay que dejar que a Rodrigo Se le baje el coraje Y luego buscaremos la manera De negociar que te lo entregue Nunca me lo va a devolver Lo va a usar en mi contra ¿Qué no entiendes? Es mejor que él se quede con tu hijo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es mejor que se quede con nuestro hijo? Piénsalo Ya no tenemos el dinero con el que contábamos El niño solo nos va a meter en más dificultades No me importa Yo voy por mi hijo Y si no me quieres acompañar Lárgate de una vez Tengo una fortuna en Alapas Y mi padre tendría que ayudarme Porque él me metió en esto No me habías dicho que estabas estrenando auto Si quieres yo manejo Tú estás muy al de la El amable señor que se encuentra adentro Te va a dar tu opinión Enriqueta, escúchame bien Necesito que vistas al niño Que le empaques ropa Te lo lleves a la casa de la abuela Y ahí me esperas Si te llegaras a encontrar a Isadora No permitas que se lleve al niño ¿Me entiendes? No lo permitas Yo voy para allá Ya el portero lo sabe Apúrate Tengo que ir al departamento ¿A ti? Me tengo que ir para allá No, no, no Mira, es mucho más fácil Que Enriqueta se lleve al niño A casa de la abuela Vámonos para allá ¿Para qué puedas al edificio? Si vas... Te vas a encontrar con esta gente Hazme caso, Rodrigo No tienes razón ¿Qué pasó con mi igualdad? Sí, permítame, por favor Señorita, en un momento Se la tiene lista Te vas a encontrar con esta gente ¡Gracias! Te vas a encontrar con esta gente